¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Marvel's Avengers. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Hola, hombre, del parche que seas invisible. Ya no seas invisible, ¿verdad? Jarvis, ¿no repare esta puerta? La invasión de AIM dejó al Quimera en alerta máxima. La entrada al hangar solo está permitida para asuntos relacionados con misiones. Nada de pasear por el hangar. O sea que no puedo. Bueno, ok. ¿Qué les estaba diciendo? Así que continuamos. Donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya saben que si les gusta la serie y quieren ver más episodios de esta bonita serie, los quieren ver más a menudo, quieren que salgan más episodios y más rápido, deja tu like en la parte de abajo y comparte los videos con tus amigos para que lleguemos a más personas y salgan más rápido los episodios. Pues ahora tengo que ir hacia allá. Oh, esta es la máquina que la otra vez no pude reparar, ¿se acuerdan? ¿Qué le hago? A ver, objeto. Lo jalo desde... ¿Es un cajero automático? Voy a sacar efectivo, ¿no? Se ve impresionante. ¿Por qué lo es? 1.400 millones de dólares en vanidad. Tal vez me incinere al despegar, pero me veré fantástico. Es un traje espacial de Iron Man. No manches, no me iré. Están listos, señor. Pero le advierto que una gran tormenta acaba de adentrarse en su trayectoria de vuelo. Cuando llueve, diluvia. Bueno, no podemos esperar más. Tony, cargué algo de música para darte ánimos. Ay, no. No te preocupes, no es mía. Puedes hacerlo. Gracias, niña. Híjole, no. Música no. 3, 2, 1. ¡No! ¡Música no! Ok. Esta parte está silenciada, amigos, porque justo ahora está sonando una canción de Iron Maiden. Y pues... Ya saben. Espérate, niña. ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! Tuve que tapar la música de otra forma para que no me marque copyright. Así que están escuchando así ruidos bien raros. De fondo. Porque tuve que tapar la música de Iron Maiden. Y también al mismo tiempo no me puedo callar, amigos. Lo siento. Lo siento, pero no me puedo quedar callado. Hay demasiado copyright en este lugar. Y tristemente no le puedo poner pausa. Ya me descompuse. ¡Oh! Jarvis, ¿siguen ahí? ¡Maldita sea, chicos! Mi sistema está fallando. ¡Oh, oh! Jarvis, se van a... ¡Oh, oh! Jarvis, me quemo. ¡Eyete al profesor! ¡Oh, oh! ¡Hay que hacerlo manual! Ya llegué. Ya llegué. ¡Uh! ¡Estuvo cerca! ¡Llegué, no manches! ¡Ay, miel! ¡Vamos! Ok, entonces ahora abrimos esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aterrizaje, perfecto! ¡Maldición! No les queda mucha carga a los retulsores. ¡Jale, qué loco! Solo que este sitio no estará plagado de guardias. ¡Jale, qué loco! Llegué al espacio exterior y no sé ni cómo lo hice. ¿Qué es esto? Me sorprende que sigan funcionando después de arrancar esa puerta. Ok. Estamos en el satélite. Este es el laboratorio de I.M. Que antes me pertenecía... ¿A mí? Se lo quedaron. Se lo quedaron. Se los voy a arrebatar, mendigos. Ya verán. ¿No me traje otro traje? ¿Me traje otro traje? Sí, sí, sí. Sí se dice así, ¿no? ¿No me traje otro traje? Bien. A ver qué tenemos aquí. Un momento. Esto no tiene sentido. Fórmula regenerativa. Eso explica la cabezota de Tarleton. De ahí viene. Probablemente de algún pobre inhumano. Ok. Encontremos esa puerta. Relájate. Rescata al inhumano. No más fórmula regenerativa, ni adaptoides. Todos a celebrar. Ok, muy bien. Quiere decir que la fórmula regenerativa no es como que se la inventó la doctora. La obtuvo del poder de un inhumano. Guau. ¿Qué es esto? Oh, sí. Tesoro bonito. Me lo llevo. Gracias, gracias. Cosas legendarias, épicas, bonitas, chavochas. ¿Qué es esto? Un coleccionable. También es mío. Y este cofre. Todo mío. Si me dan piezas para Iron Man, estaría súper porque Iron Man ahorita no tiene gran poder que digamos. Bueno, sí, anda más o menos. No tanto como Black Widow, ¿eh? Black Widow en el capítulo pasado sí que se puso bien rota. Ella sí, para que vean, obtuvo muchísimo poder. Voy a romper eso para robármelo. Digo, este, recuperarlo porque recuerden que toda esta tecnología es mía. A mí me la robaron. Entonces, si yo se las quito a ellos, no es tanto como robar, sino como recuperarlo que ya era mía. Algo así como cuando se te vuela tu balón de fútbol a la casa del vecino, ¿no? Y luego vas por ahí. Digo, no estás robándole nada al vecino. Era tuyo nada más que se metió a su casa. Ahora que lo pienso, también esta casa es mía, así que olvídenlo. El sitio está cubierto de polvo espacial. Claramente no viene mucha gente. Todo es mío aquí. Todo. El suelo que estoy pisando, el aire que estoy respirando, porque sí, estamos en un satélite, entonces hay tanques de oxígeno que nos proveen de oxígeno. Y esos tanques de oxígeno los financié yo, así que el aire que respiramos aquí es mío. Todo. Todito. Aquí subimos hacia allá arriba. Así. Hola. Ahora hackearé la siguiente puerta sin despertar a nadie. ¿Hola? Hay alguien aquí. Me gusta este traje blanco, ¿eh? Se ve muy bonito este traje espacial. Lástima que está todo golpeado y capeado. Sí se manchó el Iron Man en echarlo a perder. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digo, es suyo. Son sus miles de millones, no mío. Pero si yo no estuviera esos miles de millones. ¡Ah, pero apriétale al botón, Iron Man! No estés dando puñetazos nada más a lo menso. Formas de vida no autorizadas. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hola! ¿Rombo? ¡Rombo! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo. Si eso no despertó a los guardias robot, no sé si algo lo hará. Uy, ahí hay un botón. Creo que hay que presionarlo. ¿Y hay otro botón por ahí en algún sitio? Aquí hay otro. Ahí. Y con esto abrimos la puerta. Aunque creo que hay un tercer botón en algún lugar. No, no es cierto. Estoy mintiendo. Nos metemos aquí. Nos dejamos caer. Aunque técnicamente no es como que dejarme caer porque yo vuelo. Ahí está. Fácil. Rápido. Qué bonito no tenerle miedo a las alturas, ¿no? Digo, te topas con un hoyo y dices, me vale gorro. Tengo un traje que me protege absolutamente de todo. Hasta de los trancazos de Thanos me defienden. Yo qué contrae esa escotilla sin despertar a los perros guardianes o perros. Quizá están aquí para vigilar que nadie salga. Yo no estaría tan seguro, Iron Man. Yo no estaría tan seguro. Yo creo que esto está demasiado tranquilo. Muy, muy tranquilo. Me huele mal, me huele mal esto. Ya se los digo. Muy mal huele. Apesta caño aquí. Pero bueno, mientras tanto, yo me voy a estar llevando cositas. Mientras tanto, me llevo unas cuantas cositas. ¿Qué son estos robots que se mueven? Hay cosas aquí moviéndose de forma rara. Ok, esto es una consola. Bingo. Le abrimos al cabezón. Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Eso no es inquietante. Es justo lo que yo dije. ¡Ay, no! Así lo dije yo también. Dios mío. Cap. ¿Es el Cap? Por favor, que estés vivo. ¿Es el Cap? Steve. Steve. Dios mío, estás vivo. Tony. Espera. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? Te tengo, amigo. Tony. ¿Me estás abrazando? ¿Qué? No. Evitaba que te cayeras. ¿Y por qué no me sueltas? Pues es que... Bueno. Pensábamos... Bueno, pensé que... Me alegro de verte, Cap. Estoy confundido. Sí, bueno. Salgamos de aquí. Vamos. Espera, 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 espera. Tarleton. ¿Sobrevivió? ¿Tarleton? ¿Eso qué importa? La explosión estaba muy cerca. Sobrevivió. Gracias a ti, al parecer. Y a Mónica, si crees en las noticias. Eso no tiene sentido. Bien. Te tengo. La evacuación. Todas esas personas. Sí, ya hablaremos de eso. ¿Puedes caminar? Sí, está bien. Estoy bien. Adelante. Voy a manejarles al Cap que recuerdo. Vamos. Voy a manejar al Cap. No manches. ¿Cuál es el plan? Ah, pues... Localizar una cápsula de escape y... Escapar. Estás improvisando, ¿verdad? Ah, sí. La verdad, no pensé que llegaría tan lejos. Pues... Tony, ¿dónde están todos? ¿Dónde estamos? Se trabó. Ah, no, no es cierto. Salto mortal. Presiona... Cuando estás en el aire para hacer un salto mortal. O sea, un salto doble. El Cap salta en el aire. Rompe las leyes de la física. ¿Dios mío? ¿Eso? No bromeabas. Eh... Caminar por las paredes. Usa una técnica también. Ok, 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 ok. Técnicas del Cap. ¡Wow! ¡Wow! Como andar en bici. Me recuerda al Príncipe de Persia. Es por aquí abajo. ¿Listo para saltar? Ok. Tony. Eso no está caliente. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es una... Larga historia. Por poco hoy no la hago. ¿Cuánto tiempo sube? Ah, pues... Cinco años. Aunque para ti... Es una simple siesta. Empiezo a creer que la gente me prefiere congelado. ¿Ves? Ya estás haciendo chistes. Cursis. No es normal. Ah, sí es cierto. Pobrecito. Siempre lo dejan en estado vegetal... En estado... ¿Qué es esto? No te vayas tan pronto. ¡Mónica! ¿Cuánto tiempo? No creo que a tu colega Tarleton le haya gustado la idea de usar sangre de superhéroe para reemplazar a superhéroes. Él me deja los detalles a mí. Detengan lo que están haciendo. Ya. Un minuto. Georgie no sabe nada de esto, ¿o sí? Ni lo sabrá. Creo que la hicimos enojar. Él no sabe que el cap está vivo, entonces. Él no sabe que el cap está vivo. O sea, Tarleton, el cabezón, no sabe. ¡Ay, Tora, los robots asesinos! ¡Oh, shit! ¡Ábrela! ¡Ay, santo cielo! Estar muerto eres muy mandón. ¡Ay, santo cielo! ¡Apúrale, Tony! ¿Vi un escudo? ¿Acaso vi un escudo? Vi como si tuviera un escudo, pero yo ni escudo tengo, así que no puede ser un escudo. ¿Estamos de acuerdo? ¡Tenemos usar la fuerza bruta! ¡Ah, buena! ¡No, hombre! Ese cap no necesita escudo, ¿eh? Ese cap no necesita escudo. Mira, mira. ¡Uy, uy! Espérate, que sí lo necesita. ¿Ejecutado? Ahí vienes lo tuyo. De nada. Rejuvenecimiento. Recupera salud. ¡Wow! Recuperó salud. ¡Qué rayo! ¡Qué onda! Ahora tengo que ayudarle a... ...el otro lado. ¿Airon Man? Abrimos. ¡Venga! ¡Casi! ¡Lo tengo! ¡Si puedo! ¡Ea! ¡Tenemos compañía! No hay tiempo para pelear. ¡En marcha! ¡Rayos! Oye, ¿qué es eso que tengo en la espalda? ¡Maldición! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es ese bugado en la espalda? No soportará tu peso. Tengo algo en mi espalda. Tengo algo raro en mi espalda. Creo que es un bugazo. El juego piensa que tengo escudo. El juego piensa que tengo un escudo, pero no tengo... ¡Vamos, vamos! ¡Toni! ¡Rápido! ¡Tengo! ¡Necesito más tiempo! ¡Escudo! ¡Perdimos los motores! ¡Toni! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Lo sabemos! ¡Diablo! ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡No, no! Bueno, la buena noticia es que no... no vamos a morir calcinados. ¿Y la mala? Porque primero nos asfixiaremos. ¡Ah! Al menos estás de buenas. Así es. ¡Rayos! ¡Tan cerca! Bueno, como vamos a morir, ¿tienes una última confesión? Tus chistes. Nunca los entiendo. Ah, lo sé. Leí tu diario. ¿Por qué destrozaste el rector, Cap? Muchos murieron. Tony, había algo sumergido al fondo de la bahía. Estaba conectado de algún modo con el reactor e intentaba emerger. ¿El terremoto? Tenía que hacer algo. La falla de San Andrés estaba por explotar. El océano se habría tragado la ciudad. Millones habrían muerto. Nunca dudé de ti. Solo quería oírlo. ¿Qué diablos es eso? ¡Vaya, qué sorpresa! Siempre tengo que salvar el día. No esperaba menos del dios del trueno. Hola, Thor. Bienvenido de vuelta, Cap. Llegó con el Bifrost. ¿Vieron que salió el Bifrost? Qué buena onda. ¿Esta era tu fórmula regenerativa? George. ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Sabía que reaccionarías así. ¡Ay, qué cabezota! Preferirías morir a necesitar algo de ellos. Confía en ti. Te salvé la vida. Puedes controlar máquinas con tu mente. Solo piensa en todas las pos... Tú me infectaste con su sangre. Pudo matarme. Pero no lo hizo. Recuerda el sueño, George. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Te hice fuerte. Robaste mi esperanza. Y ahora... Voy a darte las mismas adversidades que yo tuve. ¿Qué fue lo que hiciste? Pude ver el planeta de superpoderes. Aunque eso acabe conmigo. No, Macayu. Se puso intenso esto. Bien intenso. Hola, viejo amigo. Steve. Nat. Me da gusto verte. De haber sabido que estabas vivo. Que te tenían. No es tu culpa. Tarleto no sabía que Mónica me tenía. ¿Qué? A-Day. El golpe. Mónica contrató a Taskmaster para robar el cristal de Terrigan. Sus hombres activaron los protocolos de seguridad. E iniciaron el piloto automático del Quimera. Pero esa... Esa cosa en la bahía... Nadie lo esperaba. La señal de calor... Debe ser lo que causó el sismo que destruyó la ciudad. ¿Qué fue eso? No lo sé. Nat, no... No dejo de pensar que... Si no hubiera... Toda esa gente... No. No fue culpa tuya. Esa nave no tendría que haber despegado. Yo habría hecho lo mismo. Estás vivo. Lo sabía. Perdón. Vamos. Tienes que ver esto. Llegó el cab, señores. Llegó el cab. Bienvenido de vuelta, Capitán Rogers. Sé que hablo en nombre de todos al decir que es una alegría volver a verlo. Gracias, Jarvis. Me alegro de volver. Desde que el Quimera casi se estrella en Manhattan, la situación se ha complicado. Temo que I.M. lo vea como una oportunidad para perseguir a los inhumanos con más agresividad. No podemos permitirlo. El mundo necesita a los Avengers más que nunca. Nos estamos preparando para nuestro último enfrentamiento con I.M. Analicé los planes del señor Stark para equipar a los Avengers para este combate tan esperado. Y necesitaremos algunos materiales especiales para completarlos. Gracias, Jarvis. Es hora de prepararnos para el combate. Veamos qué necesitamos. Excelente, señor. De paso, podríamos ayudar a nuestros aliados. La comandante Hill y el Dr. Pym tienen graves dificultades para coordinar nuestras fuerzas debido al riguroso control de I.M. en las redes globales de comunicaciones. ¿Cómo podemos ayudar? Nos solicitaron que destruyamos el centro de comunicaciones principal de I.M. para ayudar a la resistencia. Entonces, ayudémoslos, viejo amigo. ¡Uy! Cadena de misiones icónicas disponible. Comenzaron a salir en las noticias informes de que nuestro Thor Odinson trabaja con antiguos científicos de I.M. en un lugar remoto de Escandinavia. Tal vez sea parte de la campaña de propaganda de I.M. contra los Avengers, pero sería prudente investigarlo. De acuerdo. Que Thor se encargue de inmediato. Thor Odinson, nuevo héroe disponible. Mira, ya tenemos a Thor, tenemos al... No, 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 no. No puede ser posible. Esto se está poniendo bien, chavocho. Ahora sí tenemos a todos los Vengadores. Ahora sí tenemos a todos los Vengadores. No puede ser. No puedo creérmelo. De verdad, no sé cómo pasó esto, pero pasamos de tener un caos en este sitio a tener a todos los Vengadores unidos. Y ahora sí lo puedo decir con todas las letras. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Sé que ha quedado un poco cortito, pero como ya les dije en capítulos pasados y lo he publicado en mis redes sociales y aquí mismo en YouTube, YouTube está fallando, ¿saben? Me está complicando mucho el subir los videos. Tarda muchísimo tiempo en procesarlos. A veces no los procesa y tengo que volverlo a subir o tengo que volverlo a renderizar. Es un caos YouTube ahorita. Espero que sea algo pasajero y que se arregle pronto. De momento no sé si está arreglado, así que voy a dejar este capítulo hasta aquí. Y si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario, compartan los videos con sus amigos. Este video queda corto para poder alcanzarlo a subir hoy y que salga hoy mismo, así que apóyenlo fuertemente. Yo por el día de hoy me despido, no sin antes recordarles que sí suscriban porque es gratis. Nos vemos la próxima. ¡Chao!